Nah, es lindísimo que tiene dos fusiles uno para el zoom el otro para el zoom le dan 100 filitas si, de hecho esta la coca piña esta wea es el que fanta finalmente el universo real coca piña y fanta juega por leo alejandro parece que a mi loco le comieron la lengua a los gatos los gatos los ratones eran los ratones los ratones weo bueno que hace calor bueno si y todavía no estamos yo estoy abrigado yo es que este ween es que este ween es que este ween viene desde el piso de su casa entonces le da frio no se van a agregar un refri no mira mira que paso que paso se bajo de la moto y se colgó de ahí y salió a la mierda no 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 y no y la que maten al vegeta venga venga hay que matar al vegeta persiguelo persiguelo leto mira viste ahi me salio hora de fiesta uno muerto está por ahí a morrer por ahí cuidado ¡Ufa! ¡Ay! ¡Atras! ¡Atras! ¡Uy! 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 ¡Buena! ¡Muerto uno! ¡Uy! 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 ¡Qué pasó! ¡Uy! 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 ¡Qué pasó! ¡Está bajo la cabaña! ¡Está bajo la cabaña! ¡Está bajo la cabaña! ¡Murió! ¡Se estaba quemando! ¡What the fuck! ¡Pobrecito! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Lo maté! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Covete! ¡Covete! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí hay una grieta! ¡Nos podríamos ir a la mía! ¡Estoy un poquito lejos ya! ¡Estoy un poquito lejos! ¡Estoy peleando de hecho! ¡Uno menos! ¡A la grieta! ¡A la grieta! ¡A la grieta! ¡A la grieta! ¡Este camionó! ¡Este camionó el revetitú! ¡Eeeeh! ¡No sé que no sé! ¡Entonces casi me muero! ¡Huevón, me metí! ¡Justo a la grieta! ¡Miren mi vida! Ik tuya manda el martillo el martillo el martillo el martillo la mascar oh una scar al fin una scar una scar una scar antes una scar una scar un scar iban corriendo el peor lo huele arrebatando con el uu que paso? que paso? que paso? que paso? tanque donde estai? eh que paso? que paso con la zona? como que que paso con la zona? PASO NOOOOO estaba cambiando el control recuerde como que estaba cambiando el control estaba cambiando el control pero te moriste por la zona? no tengo idea parece que si wean ah si fue por la zona tengo la escuda tumblr esto rompera todo o solo este? nitrogen ahi esta el puedo marcar yo no podia hacer esto mira esta Massa esta base esta lejuda parece veis que ahora tienen como choppy cuando las matais? ah! chuch están al frente que triste igual tener que matar los bichitos estos uuuy 78 vamos 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 tiene martillo el martillo yo tambien voy a usar el martillo el martillo no son dos y uno solo salen donde estan? que hacenlos se va escavando uno rebotando como sapo donde estan? estan en la moto no metenlo haia estan en la moto que maldito este es el martillo se fue en moto se fue en moto se fue en moto está por acá, siganme voy cheque ah ya, pensé que era este ahi esta ah no, aunque ando ween eso se va a resolver donde esta el otro ween toma chundir mira, mira, mira vamos si que le gustan une vamos vamos carajo y veo las ch連etas del tanque bailando arriba ¡Suscríbete al canal!